Os animo a todos a presentaros a la iniciativa de la pasarela digital de Cofares. Si tenéis una idea en el sector salud, presentaros. Montar una startup es una pasada, es increíble. De verdad, no dejéis pasar la oportunidad. Yo ya lo hice hace unos años y se sufre mucho, pero se sueña mucho y es increíble. Os animo a todos. Gracias.